Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. El pastor Elías Santana. Una joven, la cual era la única que estaba en la casa aquel día. Luego que el joven le presentó los libros, la joven le dijo cariñosamente, Lo siento joven, pero mi madre es viuda y no podemos comprar libros, ya que ella no tiene un buen trabajo para pagar. El joven le pidió entonces, por favor, ¿podría darme, joven, un vaso de agua? La joven dijo amablemente, por supuesto, pero tenemos aquí leche. ¿Quisiera mejor un vaso de leche fresca? Sí, se lo agradeceré mucho, dijo el joven. Pasaron los años, el estudiante de medicina llegó a ser un médico eminente. Un día, recorriendo la sala de pacientes en el hospital, reconoció a la joven que había sido tan bondadosa con él años atrás. Ella estaba demasiado enferma para reconocerlo. Entonces, empezaron a ocurrir varias cosas extrañas. La joven fue trasladada a una habitación privada, donde empezó a recibir el mejor tratamiento que la ciencia médica pudiera ofrecerle. Un día, la enfermera le dijo a la paciente, Mañana irá a casa. Me alegro, contestó la joven, Pero me preocupa los gastos que debo hacer. Déjeme averiguar cuánto es para hacérselo saber, le dice la enfermera. La enfermera regresó con el tesorero del hospital que le presentó la cuenta a la paciente. Ella miró el total y se quedó asustada de la enorme cantidad. Pero luego leyó las palabras escritas a continuación. Todos los gastos Pagados por un vaso de leche en un día de verano. Dr. Howard A. Kelly Queridos amigos, La bondad siempre da buenos frutos, aunque no siempre visibles en forma inmediata. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 12, Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Te gusta que te salude, mi amigo? Pues saluda. ¿Te gusta que te sonrían? Pues sonríe. No espere que sean los demás los primeros que hagan las buenas cosas. ¡Comiéncelas tú! Hace mucho tiempo escuché este consejo. Hijo mío, trata a todos con amabilidad, aun a aquellos que son rudos contigo, pues recuerda que tú muestras cortesías a otros, no porque ellos sean caballerosos, sino porque tú lo eres. Dios nos ayude a ser corteses y amables. Recuerda, cada vaso de agua que damos está siendo anotado en los libros del cielo. Una persona cortés y amable, su influencia es más poderosa que mil palabras. Dios nos ayude a hacer a los demás lo que queremos que nos hagan a nosotros. Amén. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.gmail.com Que Dios te bendiga.